Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo bastante corto, pero coño, para que nos vamos a engañar Un vídeo bastante bueno y que no se ven todos los días Estaba jugando a criar de las sofás en la dificultad Realista Plus Y me salió esto, mate a 8 seguidos a puñetazos Y más en esta dificultad que para el que no lo sepa mueres de dos hostias Yo estaba flipando por mala suerte, la verdad tuve bastante mala suerte De que no estaba grabando con los cascos ni nada y no viste la reacción Pero fue la hostia Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste Dale like si os ha gustado, dale like si no, comentad lo que queráis Y chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.